hola nutre brazos espero que estés muy bien es viernes y antes de irme estoy terminando ya con el último paciente quiero contarte lo que vi esta semana en la consulta más repetidamente para que si tienes la misma situación puedas ir resolviendo en casa mientras vienes a tu cita te mando un fuerte abrazo espero que estés bien te deseo un excelente fin de semana y paso por aquí darte unos recursos y herramientas estos recursos y herramientas lo que quiero es que te ayuden si tienes la misma situación lo anoté lo que más se repitió esta semana en la consulta así que te cuento para que te pueda ayudar bastante por si eres nuevo o nueva por aquí mi nombre es altagracia hernández médico y nutrióloga química o es solo galletista la mayoría de las cosas que menciono aquí están en mi libro naturalmente saludable y tienes el link en el perfil la mayoría de los suplementos que menciono que recomiendo también tienes el link en el perfil de amazon a todo y también si tienes hipotiroidismo de dietistas achimoto también en la bio tienes en link el programa para revertir el hipotiroidismo y también el link para consultas entonces luego de esos anuncios te cuento mira esta semana vi demasiado pacientes en consulta con enfermedades causadas por el cortisol más del 90 por ciento de las condiciones que vi esta semana en la consulta fueron por fatiga adrenal que la fatiga adrenal la fatiga adrenal es lo que también conocemos como estrés postraumático y es generado luego de un tiempo extenso de estrés y de ansiedad y se mide podemos medir el cortisol en las analíticas por eso es importante que le digas a tu médico sea yo o cualquiera que te midamos en sangre el cortisol ojo las referencias de laboratorio no necesariamente serían las ideales pero si es médico quien lo mira pues va a saber cuáles serían las ideales para ti recuerda que en los laboratorios simplemente son rangos de referencia no necesariamente tienen que ser así es importante cuáles son las enfermedades que más veo en la consulta todos los días causadas por exceso de cortisol las enfermedades inmunológicas las enfermedades autoinmunes sobre todo tiroiditis de hachimoto es generado por un exceso de cortisol a veces lo puedo ver a tiempo y ver el paciente con una fatiga adrenal sin que esa fatiga adrenal llegue a generar la tiroiditis de hachimoto pero a veces no lo vemos a tiempo entonces es importante medir tu cortisol en tus analíticas pídasela a tu médico y si no por lo menos saber identificar cuáles son los síntomas de fatiga adrenal por si estás teniendo esta condición o saber si tienes una condición autoinmune que la principal causa de enfermedades inmunológicas es ese exceso de estrés y de cortisol o más aún manejar el estrés el estrés no lo podemos evitar pero si podemos aprender a manejarlo a ser no es loco señores yo aprendí a apagar el celular en la noche a dejar gente en visto a salirme de los chats de whatsapp a definitivamente saber cuándo aprendí a decir que no me quiero que de mi casa hoy no sea no puedes evitar el estrés pero si puedes aprender a manejar definitivamente si a mí por ejemplo me estresa ponerme un tinte porque tengo que un retoque me dejo de tinte no me voy a poner loca si a mí me estresa está retocando menos uñas no me pongo uñas y me dejo la mía así corta lo que sea que a ti te genere estrés o ansiedad irlo manejando pues créeme o no a largo plazo te va a prevenir enfermedades sobre todo las enfermedades inmunológicas lo que pasa es que ya cuando llegas del médico pues nosotros te resolvemos el problema pero el problema de raíz y de base sigue ahí y prevenirlo tratarlo te va a evitar quizás que se añada más leña al huevo entonces lo otro que se repitió mucho esta semana en las consultas con los pacientes fue temas de doctora tengo todos los síntomas de hipotiroidismo tengo todos los síntomas de tiroides de Hashimoto pero los análisis están bien eso se repitió demasiado recuerden que los valores del laboratorio son solamente una referencia lo dice rancos de referencia y pueden variar bastante lo normal para ti no necesariamente lo normal para la palabra para otro entonces recuerda los resultados analíticas los resultados analíticas dan información pero no son toda la información entonces que algo esté dentro de los valores de referencia no significa que estás bien si tienes todos los síntomas de algo no importa lo que de un papel de una máquina de los análisis de tu laboratorio lo que importa es cómo tú te sientas y siempre va a estar por encima lo que tú digas y lo que tú te sientas que lo que digo una máquina que lo que de un papel o lo que diga yo como médico porque yo no conozco tu cuerpo más que tú entonces eso siempre va a tener mucho más valor si tu médico no escucha lo que tú sientes y como tú te sientes pues definitivamente no es tu médico es súper importante que sepamos eso los valores del laboratorio son sólo una referencia que está dentro de los rangos de referencia no significa que estás bien y mucho menos si tienes todos los síntomas esto es importante que lo tengas en cuenta otra cosa eso es realmente la otra cosa es mucho de eso que vi esta semana que gente me dice pero lo análisis también a veces ni siquiera se indican todos los análisis a veces no se indican completo los valores de laboratorio repito son sólo una referencia y lo que tú te sientas siempre está por encima lo voy a repetir cien veces bien entonces lo noté que es lo otro que vi esta semana mucho y mucho en la consulta esta semana pacientes que me decían pero yo me estoy tomando la pastilla de tiro y digo sí y que te toma con la pastilla el café jaja no se absorbe no se absorbe si tomas café en las tres horas siguientes o dos horas siguientes a tomar el autirox el centro y el pago tirox o la levotiroxina definitivamente entonces este no se va a absorber entonces no es tomarte una pastilla recuerda que cuando tomas hormonas sintéticas que es la levotiroxina el autirox el centro y tú estás tomando una hormona sintética que no es igual que cuando tomas una hormona sintética que no es igual que la de tu cuerpo tu cuerpo necesita activarla entonces para que ella se activa para que para que sea esa conversión a esa hormona que el cuerpo realmente va a utilizar que no es la que tú te estás tomando necesito cofactores y esos cofactores que van a activar y convertir esa hormona sintética que tú te estás tomando si tú no la estás consumiendo pues ella no va a ser la conversión tú va a creer que la pastilla no funciona o que el médico no te indicó lo que era no y el problema ni es el médico el problema no es la pastilla el problema es que la hormona sintética necesita con una sintética que te estás tomando una pastilla necesita convertirse para convertirse necesitan cofactores si no estás consumiendo sus cofactores entonces la pastilla no es que no te mala no es que te mala la pastilla que no se puede activar y cuáles son estos cofactores que necesitamos para activar esa hormona sintética sintróleo tiros levotiroxina vagotirox whatever cuáles son esos cofactores selenio zinc vitamina d etcétera etcétera que lo he mencionado demasiadas veces entonces si tienes hipotiroidismo estás tomando vagotirox eutirox levotiroxina cualquiera y definitivamente no estás tomando también estos cofactores pues este medicamento no va a ser efectivo no viene en su forma activa necesita estos cofactores estos nutrientes para poderse activar entonces es importante las marcas que recomiendo de estas cosas me tienen en el link de perfil en la biografía de directo a amazon organizados por categorías por ejemplo hay plantas que nos ayudan bastante también en esto yo puesto ahí algunas tienen también en línea del perfil como la ashwagandha hay otra cosa que vi mucho esta semana demasiado fue mucha anemia y ustedes saben por qué porque si tomas omeprazol todos los días o pantoprazol o es omeprazol o antiácidos o inhibidores de la bomba de protones no absorbes los nutrientes entonces claro que vas a tener anemia o sea yo me pasé la semana entera viendo deficiencias nutricionales y carencias vitamínicas debidas a omeprazol pantoprazol es omeprazol e inhibidores de la bomba de protones es común que yo vea esto mucho por bariátrica o sea luego de la bariátrica usualmente te cortan una parte del estómago que se encarga de esa absorción y ahí como que es común que el cabello se parta se salga la piel se se ponga seca porque hay carencias vitamínicas hay deficiencias nutricionales que generan irregularidad menstrual por esta semana casi todo el mundo vino con deficiencias vitamínicas y carencias nutricionales de vida que toma antiácidos e inhibidores de la bomba de protones protectores gástricos entonces cuando tú estás quitando ese ácido del estómago ese ácido el hierro lo necesita para poder ser sobre para poderse absorber y lo mismo pasa con casi todas las vitaminas y nutrientes necesitan de ese ácido del estómago para que se absorba y si tú lo quita con un antiácido si tú lo bloqueas con un omeprazol un pantoprazol un esomeprasol un lazo para sol tú estás bloqueando ese ácido entonces claro que y casi todo el que había desnutrido esta semana o con anemia era porque estaba tomando eso así que por eso es que paso por aquí a contarles las cosas para que si estás teniendo lo mismo en casa puedas ir resolviendo mientras llega tu cita lo que puedas por ti e ir adelantando algunas cositas pero casi toda la caída del cabello que vi esta semana problemas de irregularidad menstrual deficiencias nutricionales y carencias vitamínicas eran de personas que estaban tomando esto antiácidos y y esto inhibe la absorción de los nutrientes de las vitaminas de los minerales de los antioxidantes sobre todo del hierro y vi demasiada anemia por déficit de hierro debido a esto y sobre todo hay recursos y herramientas que podemos utilizar para la gastritis y para las úlceras que no son estos y que no tienen este efecto secundario así que ojo con esta parte sobre todo mi gente con hipotiroidismo porque ya el hipotiroidismo genera hipocloridria la hipocloridria es una disminución de ese ácido y por eso si tienes hipotiroidismo la comida te sube te devuelve tienes un reflujo por eso otra vez sientes la comida y otra vez porque es que cuando hay hipotiroidismo hay hipocloridria no es suficiente ácido en el estómago para degradar los alimentos y ellos vuelven y suben ahí sin digerirse y lo mismo cómo te va a pasar si tomas omeprazol, pantoprazol, lanzoprazoles, omeprazol, que ese ácido tú lo estás bloqueando entonces no va a digerir bien los alimentos y ellos vuelven y suben y te repiten y te dan un reflujo para estos casos de gastritis o úlcera hay otras herramientas naturales y recursos que se pueden quitar sin necesidad de medicamentos y sin necesidad de exponernos a estos efectos adversos de verdad, la semana me la pasé viendo eso una y otra vez yo parecía gaga de tanto repetir lo mismo, quería como juntar a otro paciente de afuera y darle una charla entonces, lo otro que vi mucho esta semana es ¿qué yo vi? déjenme ver que tengo aquí anotado ah, otra cosa analíticas, a ver, vájame a contestar aquí un poquito de pregunta ¿a qué hora recomiendo tomar el calcio y el hierro para personas que han tomado las dos vitaminas? ok, depende de la persona, depende para qué lo esté tomando depende, ¿me entiendes? hay que ver, el hierro más que decirte la hora te diría que lo combine con vitamina C para garantizar una absorción el hierro te diría más que garantices que tu estómago esté bien para que lo absorba porque si no lo vas a desperdiciar y el calcio te diría que veas en mis stories donde dice vitaminas y donde dice suplementos que no sea el calcio que se acumula como piedras en los riñones eso te recomendaría, en los videos de mi canal de youtube Rayo de Salud o en mi canal de youtube Dr. Hernández Reyes tienes toda esta información también aquí en los videos de IGTV de Instagram importante eso ay, me gusta lo que pone Madeline aquí Madeline dice que tiene intolerancia a la lactosa por el hipotiroidismo te voy a explicar Madeline qué es lo que pasa mira Madeline el hipotiroidismo suele venir por una permeabilidad intestinal hay una permeabilidad intestinal esta permeabilidad intestinal, este leaky gut, esta disbiosis que suele acompañar el hipotiroidismo te genera intolerancia a todo porque el problema no es la lactosa, es donde está cayendo sí, es verdad, lo de la lactosa te inflama más, te empeora la tiroides es cierto, al igual que la soya y el maíz y la harina y el gluten eso es cierto ahora bien, lo que tú tienes que entender es que con ese hipotiroidismo hay un intestino permeable hay una disbiosis intestinal, hay un líquido y esa permeabilidad intestinal es lo que hace que todo te caiga mal además, lo otro que hace que todo te caiga mal es que con el hipotiroidismo hay una hipocloridria y como no hay ácido suficiente para digerir los alimentos, todo te cae mal entonces parte del tratamiento es reponer ese ácido otra vez en el estómago parte del tratamiento son las enzimas digestivas para ayudar a ese apoyo a esa digestión parte del tratamiento es la glutamina para recuperar ese intestino entonces, no es que tantas cosas te caen mal si todo te cae mal, el problema no es todo es donde está cayendo entonces tenemos que hacer una reparación del intestino bien denme un segundo a ver, ¿cómo yo pongo esto en pausa? creo que voy a tener que hacer todo de nuevo nutriabrazos, que estén bien espero que estos recursos les sirven nutriabrazos, espero que estén muy bien espero que estos recursos les sirvan mucho teléfono está sonando, voy a tener que hacer el live feliz tarde y feliz fin de semana y listo bien